Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ale Maldonado y el día de hoy les traigo un cóctel súper refrescante de mango con ginebra. Obviamente el mango es procesado aquí en Guanajuato, donde tenemos la pulpa. La vamos a poner en nuestra licuadora. Tenemos una ginebra que es buenísima, que es del estado de Guanajuato, que es Campo Toro. Le vamos a agregar, poquita por favor, le vamos a agregar azúcar y al final le vamos a agregar hielo. Vamos a cerrar nuestra licuadora y nos vamos a ir a procesarla. Ponemos nuestra licuadora y vamos a empezar a dar pulsaciones para que sea mucho más rápido molerlo. Nos vamos a regresar a nuestro lugar. Vamos a probarla. Y una vez que la probamos, nos la vamos a servir en un vasito. Y bueno, tenemos una bebida 100% guanajuatense, súper fresca para estos días calurosos en el estado. Y bueno, si es marca Guanajuato, es bueno. ¡Salud!